Soy Vivian de Los Santos y esta es una edición más de las tres destacadas de la semana. El gobierno regional de Lima inauguró un canal de riego que favorecerá a la producción agrícola. Más de 300 hermanos regantes de Huancapón son beneficiados con la inauguración del canal de riego Juntucancha-Cunya en Cajatango. Este proyecto mejorará la producción agrícola de más de 80 hectáreas de cultivo. Entre las metas que comprende el proyecto son dos bocatomas, canal de concreto, seis cámaras de inspección y 17 cámaras de rompepresión, entre otros. En medio de un ambiente festivo se inició la construcción del represamiento de dos lagunas. En las alturas de Iguarín, en la comunidad de Yancao, la gobernadora Rosa Vázquez dio inicio a la construcción de la segunda etapa de represamiento de dos lagunas que beneficiará a cientos de familias de dicha comunidad. La inversión supera los 9 millones de soles para represar las lagunas y mejorar el riego de campos de cultivos para su exportación. Y todo va quedando listo para la gran inauguración de la oficina de centro de empleo en Chancay. Ante la demanda laboral en el distrito de Chancay y la puesta en marcha de las operaciones del megapuerto, el gobierno regional de Lima apertura el centro de empleo. Dicha iniciativa busca promover y fomentar mayores oportunidades de un empleo digno para jóvenes y ciudadanos de este distrito que está en los ojos del mundo y del Perú. La inauguración será este lunes 14 de octubre a las 9 de la mañana en la calle Roswell 345.